Rancho Grupero de los televidentes de Rancho Grupero a mi hermano, el gran Neverardo Hace muchos años que no nos veíamos Hace muchos kilos No, pero demasiado De mi parte, de mi parte La camisa ya me queda grande Muy bien, pues te mando un abrazo A ti que lo estás viendo, síguelo Nosotros también estamos muy a la orden en Bandolera 1410 y con toda la buena vibra para Lalito, para toda la gente de Rancho Grupero, a toda la gente de Azteca América Buena tarde Buena tarde, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu oficina Vámonos a otro video y continuamos aquí en Rancho Grupero Internacional